Joder Si, si, yo creo que hace como todo lo que has intentado hacer todo este tiempo Bueno, ahora si que se esta viendo Mira, ayuda Ayuda Que fort Dos veces Ahora pone Mira, ahora va a colgar, creo que va a colgar porque Ah, esta en el boton del colgar Pone copiar mensaje Bueno, es que lo estoy grabando Joder Icono, texto Ay, no No se, pero Que locura Ahora esta sobre colgar llamada Ah, si Ayuda Que locura Bueno, nada Seguid hablando, si escuchar puedo Vale Bueno Mira, estoy haciendo las capturas De las sesiones Y bueno, si entrego a la de La de La de Avalon también me aparece por ahí No estoy haciendo capturas Porque en principio no hay que enviarles, ¿no? No ¿Cuál, cuál de ellas? ¿Cuál, cuál de ellas? Hasta por aquí María Ayuda, ayuda 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 Lo voy a mandar el video para que lo veáis Pues ¿Cuál es? ¿Cuál es?